Esta campaña de seguridad vial de Nueva Zelanda me encanta. Le hicieron unos retratos a varios sobrevivientes de accidentes automovilísticos que llevaban el cinturón de seguridad puestos para demostrar de manera sumamente gráfica cómo les salvó la vida. Creo que la marca, el hematoma que se les ve claramente en el pecho es un recordatorio de la violencia enorme que hay detrás de estos accidentes y del hecho de parar en seco yendo a una velocidad que realmente a veces no percibimos es demasiado rápida. También te puedes dar de cuenta cómo a pesar de llevar el cinturón, muchos de ellos tienen lesiones importantísimas en el rostro y en otras partes del cuerpo recordándonos lo peligroso que es. Estadísticamente hablando, las posibilidades de sobrevivir un accidente suben automáticamente el 45% apenas te pones el cinturón de seguridad. Así que compártelo este video a alguien que quieras y recuerda, no dejes de seguirme para más cosas interesantes.